¡Rudos! 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 ¿A tu nave quede? Póprate dos para ti y yo no te quiero. ¡Viene marihuana ese cabrón! ¡Rudos, rudos! ¡Contra lona de poder, señores! Patadón al estómago. Y ahí viene el otro rudo a pegarle al otro que se estaba haciendo, pero si bien menso. Lo están atracando entre los dos, lo están atacando. Lo acomodan con las cuerdas. ¡Duro, duro! ¡Viva, duro! ¡Fudo, duro! ¡No meto bene! ¡ mamá! ¡Viva, duro! ¡Viva, duro! ¡Viva, duro! ¡Viva, duro! ¡Qué somos! ¡Viva, duro! ¡Viva, duro! ¡Duro, duro! ¡Está bien, culero! ¡Quítasela! ¡Quítala! ¡Uno, dos! Podemos ver una patada doble al estómago de este luchador. El luchador de azul se le monta al rudo de rojo, señores. Pero no es nada contra el trabajo de equipo de estos grandiosos gladiadores. ¡Arriba los rudos, señores! Este cabrón, no mames, Josué. Si no soy tú, cuando teníamos 15 años, culero, te pasas de verga. Siempre con tus mamadas de... Me mandaron a un museo a hacer una tarea y en vez de poner atención, grabar a las viejas, te pasas de culero, amigo. Pero bueno, a ver cuándo le dejas de tener miedo al coronavirus para que vengas a echarte unas luchitas conmigo, carnal. Es para que veas, ya tiene, pues, de hecho un año que fuimos allá a las luchas con tu amiga. No sé en qué términos hayas quedado. Espero que te pueda ver pronto, mi estimado Josué. Se te extraña, carnalito. Se te extraña. Segunda caída. Ganadores, el bando rudo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!